Hoy nace un club que está dispuesto a desbancar al rey de la ciudad de Barcelona. Bienvenidos al nacimiento del Barcelona City, que se añade a la lista de equipos que ya tiene el Citigroup. Así que tendremos un refuerzo económico importante para intentar hacer cosas grandes y conseguir nuestro objetivo. A ver, este es el equipo que tengo con jugadores creados por la IA y a mí esto no me gusta. Así que creo que lo voy a poner todos a la venta y voy a intentar hacer un equipo con 50.000 fichajes, pero me da igual. Con jugadores que sean reales, quizá alguno me quedo, pero poca cosa. Me he dedicado a añadir un montón de jugadores de nacionalidades exóticas. Como veis tampoco tienen mucha media, sobre todo muy jóvenes, 17, 18, 20, 17. Quiero hacer un equipo que quizá puede ser que el primer año no subamos, bueno de hecho lo veo casi imposible, pero que va a ser un proyecto a largo plazo y que creo que son jugadores que pueden progresar. Además son de nacionalidades diferentes, también hay mucho español y bueno, pues creo que puede ser un proyecto exótico, atractivo y entretenido. No sé, me voy a poner a negociar y a ver quién se quiere venir, pero hay que hacer también algún fichaje, como por ejemplo Depay, para que el equipo pueda ser top o Joselu, aunque bueno, yo creo que les voy a ofrecer y me van a decir que no. A ver, Joselu puede ser el primer fichaje emblema de mi equipo. Vale, quiere negociar, así que puede ser. Vamos a poner el jugador, hombre, clave, vas a ser seguramente el mejor jugador del equipo, ¿no? Cláusula de 32, mira, 35. Hombre, si me dan 35 bienes por un jugador de 34 años, ponte una fiesta, ¿eh? Y lo bueno es que como tengo dinero, somos un club que maneja, pues le puedo hacer una buena oferta, así que nada, Joselu se va a venir 100%. ¡Joselu, primer fichaje! Además, este fichaje está guapo, ¿eh? Joselu, que ha jugado en el Madrid, al Barcelona City, equipo rival del Barça. ¡Guau! Fichaje top. ¿Qué le parece a la directiva? Una, hombre, es que si me dices que Joselu no te gusta ya. Abedegi Sternwer, me gusta el nombre, 19 años, lo voy a intentar fichar, a ver si se quiere venir. 1,3 millones de valor de mercado. Ojo, eh, fichando jugadores porque me gustan el nombre, sí, este modo carrera va a ser así. Le voy a ofrecer, creo que el 1,3, que vale, ya está, no, tampoco me voy a poner aquí a regatear. 1,4, vale, de acuerdo. Yes, uno más. Welcome. Este jugador, que además lo conozco, de cuando lo he visto jugar con Marruecos, a Tiat Alá, es bueno. 29 años, 73 de media, puede ser top, ¿eh? Además es gratis. 16.500. Vale, bien, 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 fue el segundo fichaje. Buah, encima Joselu viene a dar la bienvenida. Bueno, Joselu ya es aquí un emblema del equipo. Esto me encanta, siempre sabes lo que piensa la directiva, me gusta. Una, hombre, Dieguito Lainez, por favor, exbético, 24 años, 76 de media, Dieguito, vente conmigo, por favor. Lo que tú quieras, Dieguito, te voy a dar. Ah, qué pena que no tenga las caras ganeadas, ¿eh? Se parece un poco, eso sí. Va, Dieguito, no me digas que no, ¿eh? ¡Vamooos! Estos posiblemente sean mis tres jugadores emblema del equipo. Puede ser, ¿eh? Mustafa Abdul Yativ, 60 de media, MCO. Le voy a pagar lo que me piden y ya está, ¿no? Porque si no, quiere ser importante. Pero, ¿cómo vas a ser importante, hijo mío? Si tienes 60 de media. Bueno, vale, voy a aceptar, aunque posiblemente se va a enfadar porque no va a jugar mucho durante el año. Estoy engañándote, lo siento. Cláusula de 1.000.3. Ah, o sea, quiere ser importante y quiere valer solo 1.3. Sí, claro, solo falta que te haga bono y te regalo. A ver este que les parece, todo con mucha curiosidad. Una B. Bueno, me esperaba casi peor, ¿eh? Yo estoy aquí muy emocionado con los fichajes, pero ¿cuánto me quedan? 44. ¡Pues sí, soy un rico! A ver, ¿un equipo español qué tiene que tener? Jugadores españoles, ¿no? Pues Jarek, promesa del Valencia, 2,7. Le voy a ofrecer 2,5 menos de lo que vale. Me va a decir que me acueste, seguro. Ah, pues sí, me lo aceptan. Un 1% de la reventa. Pues mira, le voy a quitar la reventa y le voy a poner 2,6. No quiero darte ni un 1% de si lo revento. Un portero andorrano, me diréis que no entra bien. Clave, va a ser mi portero titular. Guau, chavales, no sois conscientes del equipazo que me estoy haciendo. 22 años, Iker, ¿eh? Lo siento, Betis, por quitaros a este jugador, pero vente conmigo. 90 de ritmo, además, ¿eh? Me piden 6,2. Sería caro, ¿eh? Sería creo que mi fichaje más caro de la historia. Me pone que por 3,7 podría llegar a un acuerdo, pero ¿cómo puede ser que me pidan 6 y por 3,7 podría llegar a un acuerdo? Mira, como le ofrezca 3,7 y me rechace por... 3,8 por si acaso. 5. Pues aquí yo no veo que bajen, ¿eh? 4,100. 4,3. ¡Dios, qué bajada! Y la tensión todavía está bien. 4,3. No, 4,2. Venga. La típica que rebajas un poco ahí, que yo sabía que me iban a aceptar. Bueno, 100.000 son 100.000. Guau, 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 guau. Qué fichajazo. ¡Fichado! ¡A Sanedio! Benvenuti al Barcelona City. Willy Canguala, del Villarreal. Lo siento, pero este se lo voy a quitar, vamos, más rápido. Es que por 1,7 es un regalo y este jugador estoy seguro que va a progresar un montón. No hay nada en la vida como tener dinero. Mira, pim, pam. 50 milloncitos. Ficho a quien me da la gana. Tengo 3 jugadores de Gibraltar. Linus Quayuser, Liam Jessop y Jaiden Bartolo. Jaiden Bartolo, 18 añitos, se viene. El carisma de esta plantilla con jugadores de Gibraltar sube bastante. Buah, tengo mucha curiosidad por ver qué piensa la directiva de este fichaje. Me van a dar una, lo dudo, ¿no? Una F. ¿Qué pasa? Ah, creo que lo voy a dar fichado por casi la mitad, claro. Es que es casi la mitad. Oye, el equipazo que se me está quedando con Asanedi a ojos, el unliner, Abduyativ, algún día lo diré bien, Yare, Kangwala, Atiat, Iker Y es que encima del banquillo tengo a Bartolo y a Dedeji Eso sí, tengo que vender todo esto, eh, o sea, todos estos jugadores creados no los quiero Tengo que fichar mínimo dos medios centros y un lateral derecho y ya tendría el equipo titular completo Y luego jugadores de banquillo también En el centro del campo creo que podemos meter a Banlalpeka Guite, de India, 17 años Nos ponemos como objetivo convertir a este chaval en un jugador buenísimo No sé ni si será posible, pero se puede intentar A ver si por 100.000 me lo venden, le estoy regateando y todo, eh Me piden a Raúl Montoya Pues mira, se lo voy a cambiar porque a Raúl Montoya no lo quiero, así que sí No sé ni de qué juega Raúl Montoya, o sea, a lo mejor ya se está bueno, pero Le regalo un jugador, mira, os he regalado un jugador mejor que el que me llevo yo Por favor, dime que es otra F, dímelo Al final es solo un intercambio, eh Una de... Ah, pues tampoco les apareció tan mal Miquel Valdísimo, de Canadá, 63 de media Mi medio del campo va a ser un drama Pero es que vale solo 750.000 No, vamos a negociar Ni me he fijado por cuánto lo podía sacar Pero bueno, 700.000 me parece bien Importante, pero aquí todos los jugadores quieren ser importantes Yo estoy alucinando Kenji Van Voto Jugador de Madagascar El carisma por las nubes Tengo que ficharlo, eh Quieren a Ibrahim Hamdan Que vale, pues lo mismo más o menos, ¿no? En aceptar Si lo que quiero es quitarme los jugadores creados Y este buf, y este buf Me he teñido y no me he dado cuenta Misión cumplida Ya tengo un equipo titular con todo de fichajes O sea, sin jugadores creados La estrella es Wither Buah, qué guapo va a estar esto Oye, me diréis que no es un modo carrera original, eh Estos fichajes seguramente no los habréis visto en ningún otro canal Uno, dos O sea, me queda todavía para completar el banquillo El torneo de canteras ha comenzado Hola, esto nunca lo he hecho A ver, lo voy a hacer Vamos La cantera de Barcelona City Mi pregunta es ¿Esto te da algo para los chicos que están en la cantera? Supongo que subirán, ¿no? Una barra o algo O simplemente jugar un partido por jugar Ya te digo, es la primera vez que lo hago esto, eh Nunca lo he hecho Primer amistoso del Barcelona City Pero antes voy a hacer un repaso de bastantes movimientos que he hecho A ver, que no hayáis visto vosotros Esta es la lista completa Bueno, dos ventas Ya os aviso que jugadores de estos creados He vendido un montón Edgar Alcañiz creo que no lo había enseñado, ¿no? Pues mira, un fichaje Banks No sé si lo había enseñado Banerjee También fichado Akinboni CJ Olney Que miréis que no mola el nombre Fichadísimo Y varias ventas más Y queda algo más Queda algo más Yo creo que ya está Pero vaya, que son jugadores Con media baja Pues para completar Y aún así todavía La plantilla es larga Tengo que vender por lo menos 4, 8 ¡Fua! Muchos jugadores, eh Al menos tengo ya todo el banquillo lleno de jugadores reales Y otros dos más Que yo creo que está bien O sea, tengo 22 jugadores reales Bien Este es el equipo titular Guite Lo voy a dejar de titular Me da igual Tengo por ejemplo Idumbo Que es mejor O Alcañiz Que es mejor Pero Guite Lo he puesto hasta el capitán Imagínate Bueno, más que nada Este partido lo quiero Pues para ver cómo es el equipo Cómo responde Porque no sé si va a ir muy bien Muy mal Regular Porque como es un equipo tan random 2 a 1 Gol de José Los dos de José Lu José Lu tiene pinta de que va a pegar una carrileada Este equipo Otra venta más ¿Quién se nos va? ¿Quién se nos va? Marcos Rodríguez Bye, bye Por cierto, tengo 20 millones de presupuestos O sea, me he gastado 35 Me he gastado mucho Ya no voy a gastar ni un euro más Me he gastado demasiado Siguen las ventas Lorenzo Carvajal Bueno, me van Oye, 200.000 100.000 200.000 300.000 Van sumando poco a poco algo El segundo partido Pues también lo quiero ver de manera rápida Contra el Nakbreda Este partido sí que es más serio ya Porque el Nakbreda es un equipo De Países Bajos Que es competitivo O sea, aquí sí que se pueden ver cositas Guite lo dejamos de titular una vez más Y victoria Y van a expulsar a la Inés en el 83 He marcado Abduja Tiff En el 40 Espectacular Último partido contra el Kilmarnock Como lo gane ya Sería una pretemporada Vamos Tres victorias Bueno, este equipo va volando Barcelona City han ganado el título Bueno, 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 bueno Me auto aplaudo Primer título de la temporada José Lu celebrando Bueno, bueno, bueno No hay mejor manera de fundar un club Que con una victoria y con un título Y encima A De Deji El mejor jugador de partido Nada, esto va sobre ruedas Barcelona City Con nueve puntazos Nakbreda Cero William segundo Uno O sea, los dos equipos de Holanda Los dos últimos Qué mal Oye, pues estoy contento, eh No me lo esperaba quizá este resultado tan bueno En 21 días que empieza la Liga Hypermotion Contra el Cartagena Tengo que subir rápido a primera para enfrentarme al Barça, eh Que es el rival que tenemos Bueno, el derbi Va a ser el derbi total La por ellos Oye, por cierto No os había enseñado las camisetas ¿Os gustan o no? Mira la primera equipación Rollo City Segunda, tercera Y portero El escudito sí que es un poco más feo Y el estadio está guapísimo Con las graditas azules y todo Muy City Mira, así se ve la primera camiseta A mí me gusta bastante Y arranca la Liga contra el Cartagena Llegó el día La hora de la verdad Análisis del rival A ver qué nos dicen del Cartagena Hay que echarle un ojo a Andy Es Sipcic, Ríos Reina y Jairo Primera rueda de prensa Portaros bien con las preguntas, ¿vale? Vamos a elogiar la forma física de Atiat Que es una de las estrellas del equipo Para que esté feliz Bueno, bueno, bueno Es que encima me hacen preguntas por Guite Esto es increíble Esto es increíble Es la estrella con 50 de media No me he esperado una pregunta ¿Ves? De José Lu De Atiat Sí, pero de Guite Buah, brutal Yo creo que es porque lo he puesto como capitán, ¿eh? No he leído ni la pregunta Pero bueno, vamos a motivar a José Lu Vale, muchas gracias Nos vemos en el campo Buah, me encanta la plantilla que tengo ¿Ha subido dos puntos ya a Guite? Tenía 50, ¿no? Bueno, bueno Es que ya te digo, va a ser la estrella Buah, nivel leyenda Como tenga que entrar a jugar Yo a este FIFA no he jugado nada O sea, voy a ser malísimo Confío en que las simulaciones vayan bien A ver, fuera de casa La jornada número uno Un empate Yo quizá lo firmaría, ¿eh? También te digo una cosa Estoy en la segunda división Yo creo que más competitiva de la historia Que todos los partidos van a ser difíciles Pero bueno Vamos a demostrar, ¿eh, chavales? Demostrar que queréis hacerlo bien No sé si ascender Sería quizá muy ambicioso Ascender el primer año Y más con el equipo que tengo Mira a Guite Mira a Guite Míralo Es chiquitín además Ahí va Abdul Latif Uy Uy, 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 uy Por cierto, estoy jugando en modo simulación ¿Vale? Que me apetece a mí que sea así Más lento y más realista Buah Cómo le he cortado Buah Oye, que al final Si te puedes analizar realmente Tampoco tengo tan mal equipo, ¿eh? Excepto dos o tres jugadores del once titular Que sí que es verdad que Bueno, he hecho un poco la gracia No, en serio No Me lo han lesionado En serio Me han lesionado Abdul Latif José Lu sí que es verdad Que para simulación bien Pero para jugar yo quizá se complica Eso es cierto Mira a José Lu Prima el disparo Toma Uy No Abdul Ya te Eso sí Como se me lesione José Lu es un drama Porque el del otro centro suplente Es Bartolo Tranquilidad Bueno 100% de la posesión Uy Para de Tony Fui Díaz Venga, 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 venga Gol El Barcelona City Que quiere empezar su primer partido de la liga con victoria A ver, para cuando la pelota salga Yo creo que es el momento de meter a Voto Que Voto también lo hace bien Y además ha jugado por la derecha Así que bien Vamos a quitar a Can Guala Que está un poco cansado Voy a meter a Banks Minuto 68 Todavía no ha salido la pelota El Cartagena Que no está yendo tampoco muy al ataque No Uff Voy a entrar Mira, todavía no se han hecho los cambios Así que voy a hacerlos todos de golpe ya Voy a meter a DJ Stenberg Y voy a meter Uy, Bartolito Bartolito Unos últimos minutos me vas a dar a E-Show, ¿vale? Bueno, van a jugar 7 minutitos más el descuento Sabes, hay que darlo todo, ¿eh? Los últimos minutos, por favor Quiero que nos dejemos la piel No Hostia ¿Qué hace? Gracias No sé quién ha sido el jugador del Cartagena Pero yo creo que es colega Gracias Vamos Barcelona City Un club que nace ganando un título de pretemporada Ganando el primer partido de liga Bueno, esto está creado este club Para conseguir éxitos Jarek No ha podido frenar demasiado al rival Pero, a ver, vamos a ver Da igual Es que esta pregunta me ha parecido totalmente fuera de lugar, ¿eh? Abdulatif se ha lesionado y no está disponible Por favor, dime que no son muchas semanas Golpe en el codo 100% recuperado en 4 días Ah, es poco Bueno, bien Mira, 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 mira El Barcelona City con 3 puntitos Aquí codeándose con los más grandes La próxima jornada Que no me he fijado en quién es Pero es que, bueno, ya veis que aquí la segunda división Es muy top O sea, todos los partidos van a ser difíciles Y bueno, estamos a día 21 Quedan 10 días para que se cierre el mercado Pues iba a dejar la plantilla como está Pero la verdad es que voy a hacer unos retoques Y he añadido Just Que esto, los que seáis veteranos de mi canal Os sonará del modo carrera de Consignate Extremo derecho, MCO, EI Tengo varios jugadores en esa posición Pero me apetece tenerlo y ya está 24 años Lo voy a fichar Es que, ¿sabes qué pasa? Que está sin equipo Y no puedo dejar a Just sin equipo Hombre, sí Va a ser una de las estrellas En este equipo vamos a dar oportunidades a las jóvenes promesas Ya lo veréis A ver qué les parece este fichaje Hombre, te tiene que parecer bien Porque cero euros, una Ah, hombre Y el último que yo creo que ya sí que voy a hacer Es Alganegi Que he visto que juega también de delantero Bueno, lo puedo poner de delantero De hecho lo voy a entrenar para que sea delantero Porque si se me lesiona José Lu A ver, tengo a Bartolo Pero otro más con Alganegi No me vendría mal Así que Alganegi Se va a venir para mi equipo Jovencito Otro que le vamos a dar la oportunidad De poder triunfar en el fútbol Más que nada Es que los he visto ahí sin equipo Y digo, hombre, pues no está mal, ¿no? Para poder tener un poco más de amplitud y de rotación Y a ver, es que siendo realista Son refuerzo Porque mira, son mejores que los que tenía Me sabe mal, ¿eh? Tener que quitar a CJ Olney También tener que quitar a Alganegi Pero es que el equipo está funcionando bien Hemos ganado pretemporada Hemos ganado el primer partido de liga Y digo, cuidado Que yo no tenía pensado Hacender el primer año Pero quizá Sí se puede A ver, Alganegi De delantero en teoría ¡90 semanas! Pues mira Voy a hacer una cosa que he visto Lo voy a entrenar De medio centro Ofensivo Que es donde tengo puesto Ibumbo Y voy a poner A Ibumbo Para que entrene Y sea delantero Que antes lo he mirado Y en teoría Creo que En poco tiempo Podría llegar a serlo Mira, en cuatro semanas Ibumbo sería delantero Pues mira Cambio de planes Ibumbo delantero Y el otro de MCO Y ya está Todo cuadra, chavales Por cierto Tengo que entrenar A Sane Diao Para que sea Extremo Porque básicamente Lo utilizo en esa posición Y así que Quede perfecto Tendré dos extremos izquierdos Como son Diao Y Adetji Y dos extremos derechos Como son Lainez Y Yast Porque Alganegi Será MCO Buah, perfecto Seis conscientes de que voy a hacer historia Con una plantilla totalmente random ¿No? Barcelona City Contra el Racing Club de Santander Un equipo histórico Que vamos a analizar Un momento El rival Para ver quién hay que tener en cuenta Un vencedor Montero Vicente Vale Últimamente estoy en forma bastante buena Me encuentro mucho mejor Y estoy listo para jugar Vale Pero este partido Te voy a dar descanso Porque vienes de lesión Y por si acaso Mejor que no Y mira Alcañiz me dice que está Dispuesto para sustituir Ah, vale Pues Yo he pensado en eso Así que mira Vamos a poner Alcañiz En vez de Abdul Yativ Y ya está Objetivo del equipo Pues que todos Estén contentos Y Witte Ya sabéis que va a ser La estrella del equipo Pero es que está cansado Así que le he dicho alcañiz Que iba a jugar Te toca jugar Vale Alcañiz La afición Expectante Va al campo Para ver el primer partido De la temporada Que pedazo de estadio Hemos empezado por la puerta grande Estoy emocionado Con un tifo de Joselu Oye, está guapa la camiseta Me gusta Arranca el partido Voy a jugar un poquito Bueno, minuto 7 No he tocado la pelota Todavía es increíble Ahí va Dieguito Vamos a tocar la pelota Vamos Dieguito Mira como tira el desmarque Que buena Tira, 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 tira Mira que pase Joselu Oh, que Hola, que parada Lo que me estoy dando cuenta Que en el modo simulación Los equipos tocan mucho la pelota ¿No? Los rivales Es como que es todo más lento A ver que no está mal Pero bueno Cambia Dios Que patados le acabo de pegar Me van a sacar tarjeta ¿No? Seguramente Cuesta tirar contraataques rápidos La verdad Hola Que liada Podría hacer un cambio Kanguala está bastante cansado Vamos a poner a Ceza El chileno Just también por Dieguito Lainez Que tiene tarjeta amarilla Y no me fío Que a veces se me va un poco la mano Y voto por Atiat Alá Y Yarek también está cansado El equipo está cansado en general Tarjeta amarilla para Lainez Ahora me avisan ¿No? No No, 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 no Bien Vamos, Just Primer balón que toca en el partido Debut con el Barcelona City Ah Buah, partido durito, eh No soy capaz de generar Ellos tampoco, pero No No No, que bocazas, tío A ver Tampoco era mentira lo que estaba diciendo Que ellos tampoco estaban generando nada Voy a meter al Ganeji por José Lu Y a Delgy por Asane Diao Cambios muy random, lo sé Pero bueno, es por probar algo diferente Ah, me vas a recordar el gol aquí, ¿no? A ver, ha sido un golazo Las cosas claras Vamos, chavales Mira, Juanlu, estos cambios no tienen sentido Acabas de quitar dos de los mejores del equipo Sí Pero bueno Y Dumbo Alganegi Debut en el equipo Chuta Muy fácil Bien Vamos a ir Dumbo Oye, Dumbo, buen partido Me está gustando, eh No Joder Es que no voy a hablar más Bueno, bueno, bueno Presión intensa del equipo Estamos recuperando balones Rápido Buah, Alcañiz Qué poco ocurre Míralo, Alcañiz Dios, qué lento Esto se va a acabar, eh No Derrota en casa Qué mal estreno A ver, tres puntos de seis No está mal Pero Me duele empezar así en mi campo Partido contra el Huesca Fuera de casa Este va a ser difícil Voy a convocar a Abdul Yativ Que es la estrella, claramente De hecho lo voy a poner Ahí está Abdul Yativ Witte que también vuelve al equipo titular Vamos a dejar los mismos De la primera jornada Porque si ganamos Pues hay que seguir con lo mismo Partido importante Jornada tres Hay que ganar, ¿no? Pero mínimo un empate Hay que defender bien Cuidado la banda Cuidado el pase atrás Venga Mira, mira El pase Al diez Chuta Ay, parada Adrián Pérez No, 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 no Bien defendido Yarek Uy, qué paradón Bien, Iker Eso sí Portero tengo O sea, porterazo Me falta generar Mejores ocasiones de gol Es como que me atasco mucho ¿Sabes? Mira a Abdul Yativ ¡Sí! ¡Abdul Yativ! Quizá debería subir La duración del partido Porque lo tengo puesto Solo a tres minutos Y la verdad es que dura muy poco Y no me da casi tiempo ¡Qué grande! Me alegro mucho, eh Mustafa Dos partiditos Y ya está haciendo historia En el equipo A ver, espero que no la líen En la simulación Que lo raro es que no la líe Yo jugando Pero no, he marcado gol Tendría que hacer un cambio ya, ¿no? Minuto 63 Vamos a poner a Just por Lainez Que está bastante cansado También vamos a poner a Cezza Vamos a poner a Banks Y vamos a quitar el medio centro Vamos a poner al Cañiz Por Valdísimo Y voto por Atiat Oye, pues estamos jugando bien ¿Cómo son las estadísticas? Cuatro tiros 57% de posesión En el campo del Huesca Se han hecho ya todos los cambios Quedan 15 minutitos solo Hay que resistir Corner a favor Ahí va ¡Ay, qué pena! Hay que hacer una falta, chavales Hay que hacer una falta Falta táctica O recuperación táctica Si me gusta ¡Vamos, Just! Vamos, Just, que he confiado mucho en ti Te he vendido aquí como si fueras la estrella ¡Qué lento! Árbitro, por favor Medio campo Podrías pitar, ¿no? No, la va a dejar No la dejes, árbitro ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo he hecho! Dos partidos fuera de casa Dos victorias en casa Pierdo, magnífico ¡Buah! Le han dado un 10 a Abdul Yatid Y un 9 a Joselu por la asistencia Witte un 7,7 Es que es el que dirige el centro del campo Joselu ha destacado hoy por su peligro Hombre, es que Joselu Sí que es verdad que me están faltando goles Pero es que es la estrella del equipo Witte Me encanta que me pregunten por Witte Dice que no tuvo mucho éxito para pasar el balón Pero sí, ha sido de los mejores ¿Qué me está contando? Anda Oye, estoy contento, ¿eh? Es un equipo muy random Pero me lo estoy pasando súper bien Último día del mercado de fichajes Hombre, me gustaría que me... Bueno, vender Iba a decir que me quitaran No, a ver, vender Jugadores que me sobran en la plantilla Porque todavía me quedan un montón Como veis ahí con la cara Creada, generada Que son falsos Pero claro, si no me los quitan ¿Yo qué hago? Todos están puestos a la venta Pero bien, no me hacen oferta A ver, vamos a avanzar una hora A ver qué pasa en el mercado Por favor, ofertas, ofertas Última hora Que vaya, bueno, ya es que Aunque me ofrecieran ya Sería para el mercado de invierno A ver, tres mensajes sin leer ¿Qué tengo por aquí? Gracias por dejarme volver a jugar Bla, bla, bla Hombre, Abdul Yatib Todo ha salido a pedir de boca Desde luego Me ha pedido jugar Te he puesto Han marcado éxito Y al Cañiz Que el pobre Dice que sabe que Abdul Yatib Está recuperado Pero que sí, hombre Que sí Sé lo que puedes hacer, ¿vale? Confía, paciencia Vais a jugar todo Qué bonito es verme En quinta posición A solo un punto del segundo Que es el Córdoba Estoy ahí codeándome Con los más grandes Por cierto, en la Copa de España Que me ha tocado el Eibar Rival difícil Buah, qué bonito Abdul Yatib Guite y José Lu En el equipo de la semana Maravilloso Nuevas posiciones disponibles Para tres futbolistas Buah, perfectísimo Perfectísimo Me viene justamente a tiempo Para el próximo partido Lainez Le cambiamos A Sanediao Perfecto también Y al Ganeji Perfecto Tres futbolistas Con compromisos internacionales Lainez, José Lu Yatib O sea, José Lu Va con España Qué grande Pero no me van a poder jugar Este partido No me digas Nooo Claro, es que la segunda división No para cuando hay selecciones Buah Pues esto va a ser un punto Importante Porque además También los jugadores de Qatar De los que tengo seguro Que van con la selección Algunos Drama fuerte Voy a tener que salir Con Idumbo de delantero Y el suplente Bartolo Que Bartolo lo va a jugar En la segunda parte Un ratito Bueno, da igual Cero lloros A por el partido El Albacete en casa Hombre, dos partidos en casa Dos derrotas Me tocaría bastante la moral Así que hay que ganar Y el estadio lleno La afición está volcada Con Barcelona City Qué bien Canguala Es buenísimo Canguala Que sepáis Que en nada Dos o tres temporadas Va a ser ultra bueno Y va a tener un montón de media Acordaros No, he cambiado El jugador de Ayman Y Yarek Yarek es un tochazo Cómo mola Yarek Mira, qué bien Yarek Vamos a Sané A Sané No hay absolutamente Pero es que no hay nadie Al remate Pero qué pasa, tío Idumbo Que eres delantero, eh Te lo recuerdo Mierda, me he liado ahí Hostia Uf No me está gustando el partido No me siento cómodo El Albacete juega bien La verdad Creo que voy a simularlas Una parte entera Porque no Tengo la sensación Que si juego yo Voy a perder Uy, 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 uy Qué olíais, por favor Voy a confiar en que la simulación Vaya bien y ya está Que pase lo que tenga que pasar Ellos tres tiros Yo uno Y dale gracias Eso sí, tengo la posesión Algo, salgo Defendemos bien, chavales Hay que quitarle la pelota Chavales Madre mía Si no voy perdiendo Es de milagro Te lo digo Dios No Voy a hacer cambio Y voy a poner los jugadores Que más media tienen Dios Otra más Espera, espera, espera O sea, es que no estoy perdiendo De milagro Kangwala es bueno Pero se cansa mucho No sé qué le pasa Vamos a poner a Banks Vamos a poner al Cañiz Por Witte Que a ver, Witte 52 de media Quizás se está anotando Y Valdísimo Que está muy cansado Pero vas a tener que aguantar Un poco más Madre mía Bajo palo La saca a Yarek Dios Qué baño me están pegando Pero qué pasa, tío Siete tiros de Albacete Uy Bueno, hemos tenido la nuestra Quizás estoy echando de menos a A José Lu La verdad es que un poquito sí No No Aunque sea un empate Ya que es un mal partido Por lo menos un empate Mira el córner Otra parada más Madre mía Vamos a poner a Bartolo Para los últimos minutos Vanerje también Para los últimos minutos Y CJ All Name Sí, no puedo hacerlo Sí Tres cambios Ultra Random Pero bueno Voy a entrar yo En los últimos minutos Para perder un poco de tiempo La verdad No os voy a engañar Si me marcan Pues mala suerte Pero es que estoy viendo Venir Que me van a marcar 100% Bien Alcañiz Minuto 88 Voy a ir al ataque No, la última Yo creo que esta es la última De partido A ver si puedo ganar A la heroica Qué va, qué va Si tiene 49 de media Oye, qué pasa ¿Por qué? Ey, qué pasa Que la cámara no se veía ¿Qué pasaba? Se ha bugueado, no hay Por favor El pase que no lo dé Que está solo arriba Que está solo arriba No Está solo arriba Lo sabía Lo sabía Si lo estaba viendo Pero no se me cambiaba Voy a entrar yo En los últimos minutos Para perder un poco de tiempo La verdad No os voy a engañar Si me marcan Pues mala suerte Pero es que estoy viendo Venir Que me van a marcar 100% Si es que lo estaba viendo Lo estaba viendo He intentado solucionarlo Pero no me ha dado tiempo Qué lento se ha cambiado De jugador A ver Hay que decir que la derrota Es merecida Porque me han metido Un baño Pero me toca la moral Dos partidos en casa Dos derrotas Pues a ver No es como excusa Pero es que me faltaban Jugadores importantes Se ha notado Se ha notado Partido contra la Almería ¿Cómo va la Almería? Seguro que va bien Porque tendrá buen equipo Décimo séptimo A ver Yo voy octavo Que en verdad A ver Tampoco vamos a montar un drama Porque he perdido Me han metido un baño Pero estoy ahí Oh qué bien Ya tengo a José Lulainez Menos mal Voy a probar al Schip El otro portero Y he puesto Los que más media tienen Este partido Quiero ganarlo sí o sí A ver Es contra la Almería en su campo Pero yo qué sé Como fuera de casa Estamos ganando A lo mejor son a la flauta Y gano Qué bien Qué bien Es que ya se ve otra cosa Es que contra el Albacete No hacíamos nada No sé qué pasaba ese partido Qué golazo de José Lulainez Hay que acabar Ay Me la ha quitado justamente Cuando iba a chutar Qué pena Descanso Cero tiros de la Almería 60% de la posesión Pero la verdad Es que no están creando peligro Voy a meter a Banks Por Jarek Oye baldísimo No sé qué le pasa Que siempre se cansa A ver En realidad Si lo piensas bien Lo que estoy haciendo Tiene mucho mérito Porque la plantilla es Muy random Voy a meter a Dedeji Voy a meter también a Jazz Y creo que Vamos a meter a Idumbo delantero Abduriatif De MCO Ahí estamos Antes de descanso a José Lulainez Y Witte por baldísimo Que está cansado Minuto 74 Y no pasa absolutamente nada Partido cerradito Cerradito 0-1 y dale gracias Mira Dos tiros 38% de posesión Eso sí me están dominando Pero la posesión Si ni siquiera A crear ocasiones Pues no sé para qué le sirve Un poco excepcionante No la Almería Bueno me voy a callar ya Porque no estoy parando De decir cosas de la Almería Y al final ya verás tú Que me van a marcar Pero que hace la Almería O sea No paran de perder tiempo No estoy entendiendo la Almería O sea No estoy No sé si es que esto está bugueado O qué No Fuera juego Se me ha lesionado Idumbo Oye árbitro Vas a pitar o no Pues nada Tres partidos fuera de casa Tres victorias Este equipo parece que no le gusta Jugar en su campo Los mejores jugadores saben Demostrar que lo son Y eso es lo que José Lul Hace en el campo últimamente No me esperaba menos de José Lul Sabía que no iba a defraudar Y oye mira A pesar de que en casa No le ganamos a nadie Cuartos en la tabla O sea Increíble Me toca contra el Málaga Esta jornada Que van en decimocuarta posición Con cinco A ver si por fin consigo ganar Mi primer partido en casa Venga va a darle una alegría A la afición hombre Que siempre llenan en el campo Y no conseguimos ganar Bueno veo al equipo Con buena actitud Llevamos poco Pero lo veo ya activo Con energía Yendo al ataque A ver el córner en corto A ver si puedo hacer algo Vamos a Sané Al borde del área Para Witte No iba a chutar con él Pero me he acordado de que Witte No Witte chutamos o qué Dios que malo es A ver el chute Estaba bien Estaba bien Dios Vaya salto Vaya salto A ver Oye Lo de cambiar el jugador Este año Es raro ¿no? O es cosa mía solo Que pase de José Lu Vamos Just Ay que pena Fuera juego Bueno dos tiros 57% de la posesión Veo al equipo Más o menos bien Me voy a meter a Banks Para segunda parte Oye Kanguala Yo no sé que le pasa Tiene muy poca resistencia siempre No Dios Parecía gol ¿no? Yo no sé que pasa en casa Que no Hay un tapón Que no somos capaces De conseguir marcar goles La verdad es que mi equipo Goles marca pocos También recibimos pocos Pero no marcamos Equipo muy divertido Voy a hacer ya todos los cambios Porque de aquí hay que salga la pelota Vamos a meter a Idumbo A DJ por Asane Vamos a quitar a Witte Y combi todavía no ha debutado Va a debutar este partido Mira aquí Buah Falta Minuto 87 Empate a cero Legendario Ahora se hacen los cambios Que había hecho antes Imagínate A ver Si me da tiempo a una jugada La última Marcamos a la heroica En la última jugada Bueno si con ese pase Seguro que no Déjame No déjame Ahora que me iba Ay bueno No creo que hubiese sido gol Pero bueno Empate a cero Visto lo visto Primer punto en casa Claro la afición está defraudada Porque dice Oye mía Aquí venimos No marcáis un gol O sea no hemos marcado un gol en casa todavía Nueva posición disponible para Idumbo Perfecto Me viene súper bien A ver Que Bartolo yo quiero que progrese Pero hombre Idumbo pues es mejor delantero centro suplente Y último partido del episodio Contra el Levante Partidazo Levante que va octavo Y nosotros que vamos quintos Es que en realidad voy quinto O sea Hay momentos que parece que sea un drama Pero es que estoy a un punto del segundo Al Levante le saco uno Buen partido este Mira voy a hacer por primera vez Lo de jugar momentos destacados A ver como es este año Vamos a jugar los momentos destacados en ataque Esta es una opción La verdad es que nunca suelo hacerla Pero bueno Vamos a probarla A ver que tal Contraataque de Barcelona City Vamos a ver Minuto uno Hombre Buen contraataque Salimos bastantes Balón arriba Que bien Vamos Dieguito Un poquito más Venga hasta el fondo Centro Tócalo atrás Me gana Me gana Me gana Minuto cincuenta y cinco Y voy perdiendo dos a cero Resultado duro Lo malo de jugar momentos destacados Es que no ven lo que pasa Durante el partido Esto no me acaba de gustar Creo que es la última vez que lo voy a hacer Dentro José Luvá Que tú vas bien de cabeza Buena melón Penalti para Barcelona City Tres a cero derrota A ver Chuto con otro lanzador Vamos a poner a Guite A Guite Gol De nuestro jugador insignia Tres a cero derrota Pero bueno Al menos se marca un gol Se acabó Y el próximo partido contra Zaragoza en casa Me queda un poco frío Así que creo que voy a jugar este partido también Sí Último partido Porque me queda un poco Raro Venga vamos Primera victoria en casa Veremos ¿Ves? Así es como que yo veo el partido Decido si hago un cambio Decido si entro Tengo más el control Manager ¿No? Pero de otra manera Es como que bueno Me han marcado goles Y no he hecho nada Bien Buena parada He puesto a Sat En este partido Y quita la Iker Los puertos los que voy rotando Que no juegue tampoco siempre Iker José Luz me da la sensación De que está siempre muy solo arriba Quizá podría probar El jugar con dos delanteros Lo voy a probar en algún partido Me vendría bien No No Dios Que tiro más malo ¿Quién ha sido? Madre mía Por favor Vaya chute A Duares Vaya tiro Mira, 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 mira Mira, mira Dios Oye El castigo Hacia nuestra afición Que cada vez que viene a vernos No marcamos ni un gol Pobrecillos, eh En verdad me estoy empezando ya a sentir mal El próximo partido ya Bueno, yo creo que ya las hay Pancartas de Queremos ver un gol Queremos ver un gol Queremos ver un gol No Yo no sé qué pasa en casa Durísimo para los aficionados Que pagan la entrada Para venir a vernos cada semana Ya no es solo que no gane Es que no marque un gol Vamos Gol Primer gol Lidumbo Dedícaselo a toda la gana Por favor Acércate, diles Va por vosotros Oye, he quitado a José Lodi Y he metido a Idumbo Y ha funcionado 82 Me están dando como ganas de jugar Pero cuando tenga la pelota, ¿sabes? Para no liarla No, 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 no Un empate Que tampoco sabe tan mal Porque por lo menos se marca un gol Y por lo menos la afición se va a su casa A ver un gol Idumbo que consigue El empate Para el BCN City Y bueno, termino el episodio Jornada número 8 11 puntos Estoy realmente Muy cerca De los puestos de promoción Yo creo que la temporada está siendo Bastante buena, ¿eh? Equipo nuevo 3 victorias 3 derrotas 2 empates Tampoco estamos tan mal Buah, la próxima jornada Partidazo contra el Granada Que va líder Y por aquí te dejo El episodio número 2 Y por aquí un botón Para que te suscribas al canal Nos vemos próximamente con más ¡Gracias!